Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Strategic Living. Los saluda Joana Abanca. Y yo soy Camilo Selly y hoy queremos hablar con ustedes sobre qué es el mindset y cómo puedes usarlo para cambiar tu vida. Entonces, al final del episodio les compartiremos los cinco pasos que necesitan para cambiar tu vida. Vive con estrategia y alcanza la vida de tus sueños. Prepárate para recibir una dosis de motivación e inspiración para tu vida. Encuéntranos en www.strategiclivingweb.com El mindset es una palabra que se ha popularizado muchísimo. Vemos un montón de hashtags en Instagram. Todo el mundo dice que el mindset, el mindset, el mindset. Pero vamos a explicar y a definir lo que es exactamente y cómo lo puedes aplicar en tu vida. Más que el concepto, lo importante es la aplicación que se puede tener en tu vida. Mira, el mindset básicamente se refiere a la mentalidad. No es una traducción propia, porque realmente mindset no tiene una traducción específica del inglés al español. Pero hablemoslo de mentalidad. Por lo tanto, nos referimos a los pensamientos que se gestan en tu mente y que son los responsables de llevarte al éxito o al fracaso. Esa es como la definición bastante simplificada de mindset. Entonces, no sé si te has preguntado en algún momento por qué algunas personas con capacidades y oportunidades muy similares logran alcanzar el éxito y otras no. ¿Cuál podría ser la diferencia? Bueno, eso es un tema súper amplio, ¿no? Vale la aclaración que vamos a estar hablando de este tema en dos episodios precisamente porque es súper amplio. ¿Por qué unas personas sí lo alcanzan, cumplen sus metas, cumplen sus sueños y por qué otras no? Bueno, prácticamente, yo podría decir que la mayor parte como responsable es la mentalidad. Esos pensamientos que nos decimos día a día, ya sea de fracaso, de incapacidad o de sí puedes o no puedes. Yo les voy a contar una historia personal y es que cuando empecé a emprender pasaba por un momento emocional difícil y efectivamente así mismo eran mis emprendimientos. Unos empezaba una idea y era una súper idea de momento innovadora y al piso, se iba al piso. Empecé, empezaba otra idea, otra opción, igual, al piso. Por algún momento me preguntaba, empecé a dudar de mis capacidades y yo decía, será que no tengo el conocimiento, tengo que estudiar algo más. Estudiaba lo que necesitaba, me ponía a investigar y volví a hacer otro intento y nada. Hasta que después de un tiempo y de, bueno, de hacer un proceso también, me di cuenta que no era, el problema no era técnico y las fallas no se debían a que no tuviera conocimiento de cómo llevar a cabo ciertas, ciertos, sí, cierto negocio, sino que el problema estaba dentro de mí, más exactamente en lo que yo me decía a mí misma. Esas frases que nos decimos, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasó de, no, eso está demasiado difícil, seguramente si yo empiezo eso, pues no, no lo voy a lograr. Hay otras personas que sí lo hacen, pero yo no, y efectivamente entonces salía yo al ruedo y no lo lograba, ¿no? Por supuesto, porque eso era lo que me decía todo el tiempo, esos pensamientos de inseguridad, de, incluso, como les acabo de decir, de dudar de mis capacidades, aunque sí las tenía, pero en mi mente, al estarme diciendo todo el tiempo que no las tenía, pues efectivamente no eran suficientes esas capacidades que estaba utilizando. Entonces, a la pregunta, ¿qué diferencia hay? Por lo que les digo, prácticamente está en los pensamientos, en lo que nos decimos, en nuestra mente, con cada frase, cada día, con cada proyecto que tenemos, en lo que nos decimos. Ahí es donde definimos, les quería compartir esta historia porque, primero porque me gusta tener historias con ustedes que son personales y que sean reales, y después de esto, ¿cómo? Al trabajar en mí misma, al trabajar en lo que yo decía, en lo que yo me decía a mí misma, convertí esta mentalidad de fracaso a una mentalidad positiva y los resultados a sí mismos empezaron a ver de manera positiva. Entonces, sí hay un gran impacto, o sea, en un porcentaje muy alto, en esos pensamientos que gestamos en nuestra mente, como lo acaba de decir Camilo, si reflejan los resultados hacia positivo o negativo. Claro, aquí nos podemos hacer muchísimas preguntas, como por ejemplo, ¿qué hay en la mentalidad de las personas que sí logran alcanzar el éxito? Teniendo características, oportunidades, capacidades similares. También nos podríamos preguntar, ¿qué es eso que piensan diferente a las demás personas? ¿Cuál es ese diferencial? Podríamos preguntarnos también, ¿por qué parece que no se abruman con los obstáculos y que siempre parece que están llenos de energía y positivismo para seguir adelante? A esas preguntas, la respuesta es muy sencilla y es que ellos han desarrollado su mente de una manera diferente y aunque tienen que enfrentarse a los mismos desafíos diarios que todos los demás mortales, exactamente los mismos problemas personales, laborales, económicos, de mentalidad, etcétera, sus pensamientos les permiten ver las circunstancias de una forma muy diferente, de una forma positiva y de una forma que les permite seguir buscando crecimiento. Entonces es la forma, ese es el diferencial, que no se enfocan en los problemas, en las dificultades porque todos los tenemos, sino que buscan siempre de una manera positiva seguir avanzando, seguir creciendo. No sé si les ha pasado, y también te pregunto Camilo, no sé si les ha pasado que conocen como, que tienen cerca a un tipo de persona que con solo verlo tiene una energía súper, súper chévere, súper agradable, que cuando le cuentas algo y uno llega súper emproblemado con todos los peros en la cabeza y se lo cuenta a esa persona y esa persona empieza a voltearte la perspectiva, ¿no? Y si lo piensas de esta manera, pero si le das la vuelta, pero y qué tal si lo miras de esta otra forma y uno sale como, no sé, como si hubiera ido a terapia, o sea, este tipo de personas. No sé, ¿has conocido a alguien, Camilo? Pues mira que sí, y de hecho, al hablar de este tema, venía a mi cabeza mi madre, o sea, con mi madre tuve una relación muy cercana y algo que le admiro profundamente es el nivel de inteligencia emocional que tenía, o sea, realmente era una persona muy, 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 con una habilidad muy desarrollada en ese tema, era capaz de ver las formas, los problemas, las dificultades de una forma muy diferente y realmente es una persona que puedo considerar, más allá de ser mi madre, la considero mi mentora, porque realmente aprendí muchísimo de ella y todavía hay muchas enseñanzas y aprendizajes que trato de aplicar en el día a día. Ese proceso de crecimiento personal, que es un proceso permanente, está muy inspirado en el ejemplo y en el nivel tan alto de inteligencia emocional que pude, que pude aprender de ella. Pero, ¿por qué pasan este tipo de pensamientos? O sea, ¿por qué una persona piensa así y por qué otra persona de pronto negativa, todo va a salir mal, no te arriesgues, no hagas esto? O sea, ¿por qué? ¿En dónde radica esa diferencia? Mira, hay dos puntos. Uno, es que nosotros tenemos que ser conscientes que todas las personas que han alcanzado el éxito no tienen una vida perfecta como puede parecer por su resultado. Ah, sí. Lo que pasa es que nosotros vemos el resultado final cuando son exitosos en su carrera, en su vida, en su profesión, en lo que sea, y decimos, uff, no, es que tuvo todas las oportunidades y uno va a decir, claro, qué suerte que tuvo. Claro, ves los lujos en redes sociales. Claro, pero es que uno está viendo el final del camino, uno debería aprender es del proceso para saber cómo nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida de una forma realista. Sí, total. Y seguramente uno empieza a pensar, no, pero es que esa persona tuvo todas las oportunidades, es que le hacen todo, es que paga para que otras personas le hagan, es que solo le pagan por, no sé, por figurar, etcétera, pero una cosa es que esas personas también han tenido que lidiar con excusas, con pereza, con dudas, con procrastinación, con dificultades en algún momento, con falta de tiempo, o sea, son cosas que realmente pasan para todas las personas, entonces el primer punto sería aprender del camino y no del resultado final. El resultado final que nosotros vemos es el resultado de haber hecho mucho esfuerzo, entonces... Seguramente hay muchas caídas. Claro, y son las cosas que normalmente no vemos. Y ahora, el segundo punto de por qué esas personas logran esos niveles de éxito en su vida, está muy relacionado con el funcionamiento del cerebro. El cerebro es una máquina, imagínate una máquina que podemos codificar. ¿Cómo sucede esto? Desde que nosotros somos niños, nuestro cerebro aprende a responder de una o de otra manera, de acuerdo a los estímulos externos que nosotros vamos recibiendo. Entonces, si cuando intentamos algo, hacer algo nuevo, cuando somos niños y no lo conseguimos al primer intento, que es lo más normal y lo más lógico, el cerebro empieza a almacenar esa experiencia y almacena la emoción asociada a esa experiencia. Entonces, también almacena el estímulo externo que recibió y eso hace que se complete la experiencia. Entonces, pongamos un ejemplo para que sea más sencillo. Ajá, sí. Por ejemplo, si en la escuela o en el colegio, un niño enfrenta un nuevo reto académico. Normal. Sí, una letra que es súper difícil de pronunciar, de escribir, que no se aprende, lo que sea. Una letra, algo muy sencillo. Lo más probable es que no logre conseguirlo la primera. ¿Y su emoción cuál es? De frustración. Es normal, somos humanos, si no lo conseguimos nos vamos a frustrar, pero además el estímulo externo que recibe es, pero ¿cómo no va a ser capaz de hacer eso? Eso es muy fácil, es que usted es muy bruto, es que yo sí lo hubiera hecho y es que no entiendo. O mala calificación. Exacto, o sea, estamos llenos de estímulos y eso es lo que queda almacenado en su cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a codificar esos pensamientos bajo un parámetro de incapacidad. Y es una cosa que el niño no se da cuenta. Nosotros como adultos no nos damos cuenta. O sea, al final, lo que nosotros somos hoy es resultado de toda esa codificación que tuvimos en nuestra infancia, pues además de la adolescencia y muchas cosas, pero digamos que la infancia es un proceso clave, pero ¿qué pasaría si ese niño, en lugar de recibir críticas que es un bruto, que es incapaz, que no es inteligente, que yo sí lo podría hacer, que eso es muy fácil, que no entiendo, etcétera? O sea, si esa misma emoción de frustración que la va a sentir. Sí, porque no lo logró. Claro, es estimulada externamente con un tranquilo, es normal, tú puedes hacerlo mejor, vamos a intentarlo una vez más, hagámoslo otra vez, repitamos hasta que tú lo puedas lograr. Entonces, el cerebro podrá operar desde una experiencia positiva. Es un estímulo externo que lo está ayudando, que lo está motivando, que le está dando esperanza, para que forje un pensamiento de habilidad y capacidad de lograr cualquier cosa que se proponga, pero de una forma realista, es decir, no podemos esperar que a la primera nos salga todo bien, y posiblemente ni a la segunda, ni a la tercera, podrán ser 10, 15, 20 veces, pero ese niño que recibe un estímulo externo permanentemente de continúa, intentemos otra vez, se va a acostumbrar a que las cosas las puede conseguir con determinación, con repetición y poniendo, o sea, con mucha acción. De hecho, hoy el post, el día que estamos grabando esto, el post de hoy de Strategic Lean decía algo así, si tan solo cuando fuéramos pequeños, tan solo cuando fuimos niños, nos hubieran enseñado que equivocarse es normal, es parte del proceso, y que no necesariamente equivocarse o cometer un error es igual a fracaso, ¿cuántos problemas emocionales nos hubiéramos evitado a lo largo de la vida? Sí, y sabes que hay una reflexión que yo escuchaba hace poco en un podcast que escucho, donde decían que las mentes más brillantes del mundo están en los cementerios, y es esas personas que por miedo, por duda, por temor, por mentalidad, no se atrevieron a escribir el libro que tenían en mente, esos fueron los mejores libros en la historia y no se escribieron, las personas que querían componer las mejores canciones en la historia y no se atrevieron, las personas que querían hacer una obra de arte y no se atrevieron, las personas que querían ser bailarines y por las presiones sociales no se atrevieron, entonces son esas personas que no se atrevieron, entonces es un punto para reflexionar, ¿por qué tenemos que limitarnos?, ¿por qué no podemos cambiar nuestra mentalidad?, es decir, estamos incapacias de hacerlo. Bueno, la buena noticia es que podemos reconfigurar nuestra mente, menos mal, sin importar si a ti te dijeron que no podías desde niño, lo que fuera, o que tú mismo te lo estés diciendo, la buena noticia es que puedes reconfigurar y puedes entrenar a tu cerebro para cambiar esa mentalidad y alcanzar tus propósitos, tus objetivos, tus metas de vida y vivir esa vida que quieres vivir, ¿no?, lo que decía Camilo, el libro que quieres escribir, no sé. Exacto, lo bueno es que lo puedes entrenar, puedes entrenar tu cerebro y será un gran aliado para cambiar tu vida, ¿verdad?, entonces vamos a ver qué puedes hacer, les vamos a dar unos tips de qué puedes hacer para cambiar tu mentalidad. Las personas generalmente nos movemos por dos razones, o por motivaciones o por necesidades, entonces deberás tener alguna de las dos para iniciar un cambio y les vamos a compartir estos tips para que tú puedas empezar a hacerlo. Bueno, vamos con el primer punto, primer tip, es identifica, o sea, tú ponte en la tarea de identificar cuáles son los pensamientos negativos que rondan tu mente con mayor frecuencia, lo más probable es que no seas consciente de eso porque no has hecho este ejercicio, pero ahora que ya lo sabes, trata de cuando te planteas un nuevo reto o cuando tienes un nuevo desafío o alguna dificultad, ¿qué es lo primero que piensas?, entonces son pensamientos de este tipo, los que te dicen, esa idea que tienes ya mucha gente la ha intentado, estás inventando la rueda, o pensamientos que te dicen, no, es que tú necesitas más dinero, es que no tienes el tiempo suficiente, o no tienes el dinero suficiente, o que te dicen, no, es que tú no eres tan inteligente para hacer este proyecto, eso se necesita muchas habilidades, o que te puede decir, no tienes las competencias suficientes, tienes que estudiar un poco más, debes tener más años de experiencia para acceder a ese nuevo cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final son muchas excusas, pero lo importante es que como primera medida los identifiques, y no solo identificarlos, escríbelos para que puedas combatirlos. Bueno, segundo, cuando aparezcan estos pensamientos que te paralizan y no te permiten seguir, usa el pensamiento divergente, ¿qué es esto del pensamiento divergente?, es buscar una solución fuera de las soluciones que ya conoces, fuera de las soluciones que tú ya has aplicado a tu vida, es implementar y darte la oportunidad de explorar, entonces si ante esta situación tú ya sabes que actúas de X o de Y manera, busca una M, una S, busca una forma diferente, date la oportunidad de explorar nuevas ideas. Ahora, bueno, no te, no, no es garantía de que esta nueva idea va a resultar, pero por lo menos te estás dando la oportunidad de explorar, pues tu cerebro está en la capacidad de explorar miles de oportunidades y tú lo estás limitando a las dos que ya conoces. Ok, la tercera recomendación es mantente consciente de tus pensamientos, ¿por qué?, porque de esta forma te será mucho más fácil vivir enfocado y centrado en lo que quieres hacer y conseguir, entonces no abandones la batalla antes de empezar a pelear, esto ocurre cuando tú no eres consciente de lo que piensas y simplemente dejas que tu mente te ordene qué debes hacer, entonces es ahí cuando abandonas la acción sin siquiera haber empezado, es ahí cuando todos esos argumentos negativos te derrotan y tú dices, ah, está bien, mejor ni siquiera lo voy a intentar y tal vez en algún momento alguien te ha preguntado con el tiempo, ¿por qué no seguiste con el proyecto que tenías? y realmente tú no sabes a ciencia cierta cuál fue la razón, porque en el momento tú decidiste abandonar por tantas razones, argumentos o pensamientos negativos que se pasaban por tu cabeza y tú simplemente abandonaste y luego haces uso de uno de los mecanismos de defensa más evolucionados que tenemos en el cerebro que son las excusas, es ahí cuando empiezas a decir, ay, es que no tenía tiempo, es que me demandaba mucho dinero y pues tenía que pagar primero las obligaciones, es que, es que, es que, es que, esas son las excusas, quítense ese es que, que eso de verdad es muy, muy, muy dañino para todos los procesos. Así es. Bueno, cuarto, entrénate en una nueva forma de hablarte. Yo sé que no es fácil porque has venido hablándote de esa manera mucho tiempo, muchos años, no sé cuántos años tengas hoy, pero estoy segura que llevas muchos años hablándote de esa manera y entrenarte, o sea, pero te puedes entrenar, mejor dicho, más bien lo digo así, te puedes entrenar para hablarte de otra manera. En la medida en que hagas un proceso con mucha conciencia de, como ya identificaste cuáles son tus frases más comunes que te dices, tus frases negativas, pues ya las vas a poder, vas a tomar conciencia de que cuando te las dices, enciendes una alarma, y vas a girarlo. Entonces, por ejemplo, vas a cambiar un no, no puedo, esto es muy difícil para mí, por un, bueno, por ahora no lo he logrado, pero seguiré trabajando para lograrlo, ¿no? Entonces, eso, ya con esto, tu mente ya funciona de otra manera, porque ya no está limitada a que no lo va a lograr, sino que en este momento no lo he logrado, pero que está trabajando para lograrlo. Claro, al final estás diciendo que sí lo vas a lograr, que en este momento no, pero que sí lo vas a lograr. Entonces, en la medida en que te entrenes para hablarte de una forma diferente, también tus resultados van a ser diferentes, porque tu mente y tú vas a actuar con un pensamiento positivo de que sí lo vas a lograr, ¿no? Es muy diferente. Completamente. Bueno, y el último paso es, el que más me gusta, es actuar, y es que aquí radica todo, y lo normal es que al principio hay un poco de resistencia, porque es claro que no es tan fácil quitarse los pensamientos cuando nosotros estamos acostumbrados, seguramente con muchos años de mentalización equivocada, a encontrar excusas o argumentos, pero ya que tienes estos cuatro tips, el quinto es, ponte en acción. La acción es determinante en la consecución de los nuevos propósitos que te hayas planteado. Si no hay acción, no hay tracción, y de verdad que todo puede, pueden tener la mejor mentalidad, pueden tener, o sea, en el imaginario pueden estar haciendo la forma correcta, pero actúen. Esa es la única forma en que realmente van a conseguir los resultados. Así es. Bueno, y para finalizar, una frase que he hecho, cada vez que la veo, pienso en Camilo, pienso en ti. Bueno, es mi frase favorita, la tengo en WhatsApp, la tengo en mi perfil del trabajo, en todas partes la tengo. Así es. Y bueno, y esta frase dice, tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Es una frase de Henry Ford. Así que, cuando la mentalidad cambia, definitivamente, todo puede cambiar. Todo puede cambiar, así es. Así es. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, quédate muy pendiente del siguiente, que va a haber una continuación del mindset. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, en Instagram, como arrobaestrategic.living, en Facebook, como arrobaestrategicliving.co, y en nuestra página web, www.strategiclivingweb.com. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao, chao.